No se pregunte quien soy, mi nombre yo no lo doy Desde las joyas Versace y las buscas con tambor No se pregunte quien soy, mi nombre yo no lo doy Si ya sufrí en el pasado pero todo cambió Simón yo soy del Valle, en el 956 A quien me la rifo siempre la he sabido hacer Mayujo 100% y mis palmas bien lo saben Firmes desde el Aredo hasta la Isla del Padre Desde los 17 y no me tiembla pa' jalarle Ninguno de los míos va a volver a pasar hambre Amigo del amigo para el enemigo el diablo Y la línea directa yo no tengo intermediario Mi nombre no le doy por si se hacen las preguntas Soy el de Goyas Versace con Rubis en la medusa Arreglada las buscas con tambores y los laser Manejo mis negocios ahora yo soy el jefe Las rayas que yo tengo bien me las supe ganar Cuando estuve allá en el rancho y no se me va a olvidar Un saludo para el vice no se agüiste mi carnal Que su gente aquí lo espera que termine de marcar No se pregunte quien soy, mi nombre yo no lo doy El de las Goyas Versace y las buscas con tambores No se pregunte quien soy, mi nombre yo no lo doy Y ya sufrí en el pasado pero todo cambió La gente se pregunta nomas abren el hocico Y que les valga verga lo que yo me dedico La envidia nunca es buena mejor póngase a galar Que mirando pa otro lado nunca se van a lograr Lo mío esta comprobado están los perros ladrando Pura fila y en mi mente yo no me mancho las manos Si le busca le encuentra problemas evitense Los problemas no dan feria pero miedo no va a haber Un saludo para Rock que es un bando en el Corvette Y también para Chamoy que conmigo está el 100 En el Valle o en la H donde siempre me la rolo Le doy pa' Nueva York que el billete no cae solo Amor pa' mi familia y que nada me les falte Aprendí de la vida si se cae que se levante Con esta me despido no sin antes yo decirles Que pase lo que pase yo siempre seguiré firme No se pregunte quien soy, mi nombre yo no lo doy Si ya sufrí en el pasado pero todo cambió Ya, ahí quedó Y un especial saludo para Jonathan, Vice, Kevin, Mark, Chango, Nano y a todo el bayuco Ya se la saben